Clima en la ciudad de Cañada de Gómez. 33 grados tres décimas en este momento, 26 el porcentaje de la humedad, viento noroeste a 20 kilómetros por hora. La máxima para hoy es de 39 grados. Para mañana martes 6 de diciembre nos espera una mínima de 22 y una máxima de 38 grados. Hay probabilidades de lluvia por la tarde noche y para el miércoles 7 de diciembre nos espera una mínima de 21, una máxima de 37 grados y también hay probabilidades de lluvia.